El Centro de Bucaramanga Para pagar el arriendo y para darle comer a los hijos, nosotros nos toca sacrificarnos mucho. A nosotras nos juzgan muy mal, pero nadie se nos sabe cuál situación nos lleva a este trabajo a nosotras. Tengo cinco hijos, cinco hijos que todos los estudiamos la vida, la prostitución. Con ellas hemos venido trabajando en programas de capacitación para que ellas se resocialicen, para que dejen este trabajo mal visto por la sociedad. Iniciamos talleres de zapatería, de modistería, de belleza y sistemas. Somos mujeres de la vida, y eso es algo que es un apoyo para las personas, para las personas como nosotras, para que superemos que podamos salir algún día de donde estamos. La asistencia en salud no se hizo esperar, y más si se tiene en cuenta a las enfermedades que se exponen por este oficio. Con la asistencia en salud ya se les practicó los exámenes a estas personas, los exámenes preventivos de transmisión de enfermedades sexuales. Exámenes de frotis, serología y pulmones, gracias a Dios, para que las ciudadanas se den cuenta, hemos salido bien. Los niños también tienen protagonismo en este programa, y aunque no es abril, el Club Rotarac de Bucaramanga, la Secretaría de Desarrollo Social y la Fundación Corazón en Parches, con payasos, títeres, bombas, baile y regalos, decidieron brindarles un día de sano esparcimiento. Contamos con la participación de recreacionistas, la Fundación Corazón en Parches también nos está ayudando, nos ayudó muchísimo, nos ha donado regalitos para los niños. Bueno, está muy bonita y quisiera que hubiera muchas actividades de estas mismas, no tanto por nosotros y no por los niños. A mí me parece muy bien, muy chévere, porque esto nos da oportunidad para que nuestros hijos puedan salir adelante. Para estas mujeres, que también son madres cabeza de hogar y tienen la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, la situación se complica si se trata de brindar un ejemplo a seguir. Por ello, piden la colaboración de la administración local, para que estos pequeños no repitan su historia. Yo como madre de familia, yo le estoy pidiendo al alcalde que nos ayude para los suicidios de los niños, para madres cabezas de hogares. Y estamos en los talleres, que nos ayuden en lo que más puedan, porque cada vez todas las mujeres tenemos hijos. Lo que más le pedimos al señor alcalde en este momento, y es de verdad, de urgencia, de urgencia, que por favor nos colabore con esa guardería, que si aquí le trajimos a los niños en los reuniones para que se den cuenta, que son niños de brazos. No es posible que una trabajadora sexual se vaya a ejercer su profesión, a trabajar con un niño de brazos, que mientras va a traer a la fiesta me deje el niño a mí ahí, mientras ellas hacen sus actos. Gracias. Gracias. Gracias.